hola abuelita hola mi niña ya estoy aquí muy bien bienvenida a tu casa gracias no me vayas a sacar a esta tu casa que no es ni tu casa ni la mía creo algo así no, ni porque me pagues nunca eso es ah nada ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? ¿Azmu? ¿Azmu, deja la pan? ¡Tia Paola! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Préstame tu corazón! ¡No! ¡No! ¡No, no! Se marchó, no volvió Ahora ya me llegó una nueva visita, mira Ese negro es visita ¡Mira cuántos gatos tienes! ¡Mira, mira! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Te vas al agua? ¡Corredátela, eh! Y ya sabe, cuando mover ¡Tu corredera! ¡Quítate ese negro, quítate ese negro! ¡Abuelita! ¡Órale, putito! ¡Órale! ¡Ahí hay otro! ¡Muchacha! ¡Ahí hay otro! ¡Muchacha! ¿A dónde? ¡Muchacha! ¡Ya no hay rancho! ¡Ya no hay rancho! ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Hola Coco! ¿Y sus tacos? ¿Y sus tacos? A ver tu... ¡Nada! ¿Estás llena? ¡Sí! ¿Cuántos? ¡8! ¿Estás llena ahorita? ¡Súper! ¡Súper! ¡Bien! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¿Quién? ¡No huevo! ¿Tú hay cuántos? ¡5 conejos! ¡5 conejos! ¡5 conejos y Sofía 3 niños! ¡Y Lesslie! ¡Y Lesslie! ¡Y Lesslie! ¡Y Lesslie y 5... ¡Lagartitos! ¿Cuántos me comí? ¡Muchacha! 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 ¡Grabó! ¡No va a subir a su YouTube! ¡No! ¡Dile que me lo de! ¡Cero tacos! ¡Qué raro! ¡Y a nosotras no nos dice! ¡Cero gorda! ¿Por qué? Pues porque la señorita se iba a morir ¡Está llena, no? ¡Trag hartísimo! ¡Aguanta saltísimo estar ahí! ¿Qué te haces con esta abuelita? No. ¿Por qué? Me voy a parar si quise ahorita. ¿Qué haces? Como tu abuelo de noche, ¿no? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Dice, ¿a qué te vas a dormir? No, dice, no te vayas a dormir. Dice, ya, ya, quédate parada. ¿Qué te vas a dormir? 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 Esto, la vas a orar. Ay, esto yo ni sé. Métemelo alrededor. ¿Qué es? Pero la otra no sé qué será. La vas a orar, tú metelo, güey. Y no se lo coma. ¿Quién? ¿Los gatos? Los gatos. Esto lo voy a poner aquí. Sí, porque se tragan todo su piel, hijos de los chicos. billete de 20 tiene uno de 100 de 20 no está bien pesado tienes un montón de dinero si allá en el trast hay billete de 20 si ahí está millonaria millones 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 tiene la pelada no nunca te me quedaste viendo cuando estabas embarazada por eso mis hijos no se parecen a mí dice pero en cambio el papá se pili dice en cambio mi comadre mi compadre una playera blanca la gana se la va a poner la cama pero la gana en la lista para ir ayer para y y y la luz de cristo si de veras cristo es la luz de veras quiere hablar y y que bendiga a tu papá para que te ganen tus pesos para que te te compre tus pañales si vas a llevar la corneta y y y y Y luego me empiezo por ahí y las espinitas tienen la basura. No quiere dejar una boda. No, porque esto contamina la basura. Sustentable. Sustentable, la señora está salvando la tierra.